Seguimos recorriendo Seúl, la vibrante capital de Corea del Sur, tremenda ciudad llena de contrastes en la que lo moderno y lo tradicional conviven en perfecta armonía. Seúl es gigante en todos los sentidos, desde sus enormes rascacielos hasta la energía poderosa de sus calles. Aquí cada esquina tiene una historia que contar y cada rincón de esta metrópolis parece una nueva aventura esperando ser descubierta. En este nuevo episodio de Renunciamos y Viajamos en Corea del Sur nos adentraremos en el icónico sector de Gangnam, famoso por el Gangnam Style y su Monumento de las Manos. Visitaremos el impresionante Templo de Bungunsa, un oasis de paz en medio del bullicio citadino y la espectacular librería Starfield, famosa por ser una de las librerías más instagrameables del mundo y que ha sido escenario de varios K-dramas. Además te llevaremos a conocer el mercado de Kwanjang, mundialmente conocido por hacer parte de la serie de street food de Netflix. Y nos perderemos entre las tiendas y sabores del popular barrio de Myeongdong, uno de los lugares más vibrantes para los amantes de la moda y la comida callejera. ¿Estás listo para la aventura? ¡Vamos pues! Somos Lina y Andrés, desde 2014 recorremos el mundo gastando poco, dando tips útiles e inspirando almas soñadoras. ¡Ajústate el cinturón y acompáñanos a descubrir la magia del mundo en este décimo aniversario de aventuras! Esto es, renunciamos y viajamos. Ahora nos encontramos andando y conociendo el barrio de Gangnam, el barrio con más estilo de todo Seúl. De igual manera también esta es la zona financiera de este país. Entonces vamos a explorar los lugares que hay que conocer en Gangnam y mostrarles todo lo que hay que hacer acá. Una de las curiosidades que uno se puede encontrar aquí en Seúl, en Corea del Sur, es que el semáforo también está en el piso, como lo pueden ver en este momento. Y el motivo es porque muchas personas están entretenidas con su celular, mirándolo todo el tiempo, entonces les queda más fácil andar así. Y están seguros de que no los van a atropellar. Y están seguros de que no los van a atropellar. Dirán ustedes, wow, cuánta gente lectora por acá en Corea. Estos turistas vienen a Corea a leer. Pero resulta que en este momento estamos en la librería más instagramiable de Corea y una de las más lindas, dicen, del mundo. Esto es Starfield Library, aquí en Seúl, en la zona de Gangnam. Contradictoriamente esto está dentro de un centro comercial, o sea, un mall y una librería como que son lugares que se contradicen entre sí, agua y aceite. Pero aquí esto está una belleza. Y en realidad esto sí funciona como una librería, o sea, no es que sea solamente para la foto. Acá vos puedes tomar tu libro, sentarte a leer. Incluso también hay tablas para que veas. Aquí encontrar libros de historia, encontrar libros de todo lo que necesites. Incluso en inglés, en japonés y en español no. Incluso en inglés, en japonés y en chino y por supuesto en coreano la mayoría. Dicen que hay más de 10.000 ejemplares y aquí la entrada es absolutamente gratis, como nos gusta. Bueno, si te lo estamos mostrando hay una alta probabilidad de que sea gratis. Pero aquí estamos y entonces si viene mucha gente a hacer la fila para tomarse la foto, se toman la foto y salen. Ahora nosotros no es que vamos a decirte a meterte el cuentazo de que vinimos aquí a leer. No, vinimos aquí a conocer y a mostrarte. Y a tomarse la foto también. Otro dato curioso de esta biblioteca es que es muy conocida porque ha salido en muchos que hay dramas. Entonces para los fanáticos de que hay dramas ya la van a reconocer también. Porque aparece en varios. En este momento no me acuerdo. En algún momento les diré cuáles son. Pero por ahora a disfrutar de la biblioteca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo la verdad pensaba que era más grande de lo que se muestra realmente como es. porque uno lo veía, yo lo estaba viendo como en los dramas y eso se veía grandísimo pero a mí me pareció que es un poco pequeña a pesar de que tiene como 50 mil ejemplares si no estoy mal, de libros y pues están a lo largo, ¿no? a lo largo de este lugar, pero pues está linda, está súper bonita y pues es uno de los lugares más insagramables que hay que, el que quiera tomar una foto aquí en Seguro a mí esto me deja una sensación como más bien de, como de tristeza porque es que ya una biblioteca tan hermosa y tan linda ya no es un lugar para el conocimiento ni para el aprendizaje, sino para el postureo, para posar y no es porque sea Corea, que es una sociedad superficial y donde lo bonito es lo que más pesa aquí no, es porque simplemente ya a la gente le interesa más posar que la profundidad bueno, yo en ese caso no estoy tan de acuerdo con vos porque la mayoría de las personas que están posando acá son extranjeros si uno detalla muy bien las personas que están leyendo, incluso son familias coreanas que están acá leyendo pues yo vi más gente como sacando el libro para la foto así, sí, claro, entonces pues como fanático de los libros me da tristeza sin embargo, tengo que decir que yo y nosotros engrosamos la lista de la gente que vino aquí a tomarse fotos nos dejamos absorber por el postureo ¿qué tal quedaron las fotos? digan ustedes, ¿valió la pena o no? y en este momento ya saliendo de la biblioteca, ahí a la vueltica está uno de los símbolos de Corea del Sur en el K-pop entonces yo creo que esta canción fue la que hizo famoso al K-pop en el mundo entero y estamos hablando de... ¡Gamna Style! ¡Gamna Style! pues aquí está el icónico símbolo del bailecito del gordito Gamna Style y entonces la gente viene y se toma la foto haciendo la misma foto o intentando imitar el baile esta zona es pura modernidad, ¿no? rascacielos, carros de lujo y pues como en todo lado en Corea gente bonita, bien vestida esto parece como una pasarela, ¿no? sí, de hecho pues eso es la zona como más gomela de aquí de Corea y pues lo que uno vea es la gente bien gomelita hay harto billete porque es que esta es la zona financiera entonces si normalmente es muy importante el estatus social y la apariencia aquí en Corea pues en este sector no puede, o sea mejor dicho nosotros somos unos indigentes caminando por esta zona y la cosa es que según lo que hemos visto y lo que hemos escuchado es que los coreanos saben cómo identificar muy bien las personas que tienen dinero por la ropita que tienen y pues con nosotros sí este es el templo conocido como el del Buda del futuro la verdad no tengo idea porque el Buda del futuro dicen ellos que es el Buda que esperan que regrese el Buda que esperan la venida del señor Buda pero algo que sí llama muchísimo la atención es que subiendo unas pocas escaleras puede encontrarse uno con este escenario de contraste que en sí mismo relata muy bien lo que es la actualidad de una ciudad como Seúl que es una mezcla entre ancestralidad y modernidad vaya que sí es un lugar bastante bastante impresionante miren la cantidad de estatuas de Buda que hay en este sitio aparte pues del Buda gigante esto es una cantidad de Budas pero impresionante incontable por acá hay otros más grandes indagando un poco sobre la religión que profesan los coreanos encontramos que son más o menos como mitad budistas y mitad cristianos entre católicos y protestantes esta es la parte budista pero en muchísimos lugares de Seúl se puede encontrar con iglesias católicas como las que uno conoce normalmente la cruz en todas partes un contraste bastante interesante con la cruz en todas partes 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 y este lugar fue uno de los templos budistas más importante durante el imperio coreano y como aquí en Corea es tan importante el K-Pop ellos tienen una calle que se llama el K-Star Road es como algo así como ese camino de las estrellas en Las Vegas pero aquí está representada con ositos ese se llama el Gangnam Doll o muñecas de Gangnam o muñecos de Gangnam y cada uno de ellos representa una banda o un grupo musical vamos a entrar a uno de los mercados como más populares que tiene Seúl que se llama Gwangjang Market aquí este ha salido en Netflix han salido en varias historias de street food nos vamos a probar la comida tradicional coreana de la calle vamos a ver que tanto van en el mercado este es un mercado en Seúl que tiene más de 100 años de historia es uno de los mercados más populares no solamente venden comidas que es lo más conocido pues de este lugar sino que también se pueden encontrar cosas como ropa ropa de segunda mano y artículos que se necesiten para el hogar entonces vamos a explorarlo un poquito vamos a comer vamos a ver si encontramos comida vegetariana para nosotros y a ver qué tan caro es también es importante saberlo ¿no? caminen vamos a buscar estos son los trajes tradicionales coreanos ¿no? a la vieja usanza esta es como la ropa típica de aquí de las viejas épocas de Corea sí de la época Johnson así se llama la época antigua aquí en Corea y la cosa es que esta vestimenta todavía se utiliza sobre todo como para épocas especiales o para eventos especiales como por ejemplo para los matrimonios no significa que esto lo utilice la novia sino que lo utilizan sobre todo los papás sobre todo las mamás ¿y los invitados también? algunos pero es prioritario que lo utilicen los papás de los novios las mamás de los novios más que todo esta zona es como de los fritos se ve como mucha tortilla frita sobre todo hay una que es muy popular que se llama pues pancake y el pancake está hecho como con bims con frijoles o frijoles no sé y tiene otras cositas pero también le ponen seafood que es comida de mar le ponen también carne pero esto es una opción que podríamos comer nosotros está más o menos en unos 5 mil wons que es aproximadamente unos 4 dólares entonces pues vamos a ver qué comemos porque todavía no lo hemos definido qué vamos a comer seguro que sí vamos a probar pero lo que se ve es que es un grasero tremendo si grasa, mejor dicho, extrema ah, tan bello y estoy de madre, está muy precioso hello este parece ser uno de esos lugares que se hace famoso y entonces los precios empiezan a subir por ejemplo, en una tiendita una botella de soju que es el trago típico tradicionalísimo de acá vale 1.800, 1.900 máximo pues 2.000 pero acá vale 5.000 que eso es aproximadamente unos 4 dólares una cerveza vale aquí 5.000 los mismos 4 dólares parce, muy caro me parece vamos a ver qué vamos encontrando porque ya están tantos olores esto yo creo que debe costar un ojo de la cara porque aquí las frutas aquí las frutas son carísimas si este, un jugo vale 5.000 un juguito 4 dólares por ejemplo, ahí está como la mezcla de los fundos 5.000 vale una nota ¿qué? lo más barato es ese kimbap ese kimbap a nosotros en una tienda conveniencia nos costó 3.500 y aquí está como el kimbap no encuentro el fresco 5.000 también lo vimos ahora 5.000 finalmente encontramos un lugar donde comer algo que sí nos ha encantado aquí en Corea que se llama el bimbinbap es un plato de arroz con vegetales, trae soya unas salsas como especiales a mí me sabe como ahumado como ajonjolí entonces esto está muy bueno pruébalo pues este costó 6.500 won que son alrededor de unos 5 dólares y medio podríamos decir y yo pedí unos dumplings de kimchi estos costaron 5.000 won que son como unos 4 dólares más o menos y están buenos están buenos y no que están muy calientes son 6 ya me comí uno son 6 quedamos es rico una recomendación importante cuando se venga a este mercado es traer efectivo acá no reciben tarjeta son muy pocos los que puedan recibir tarjeta acá entonces es mejor andar con efectivo por si quiere uno comer más y más y más y más ahorita vamos a comer una monedita que es como un tipo pancake pero relleno de queso y es con una moneda que dice Banco de Corea es como un pancake y al a ver no es dulce es más o menos salado es más o menos salado pero si no es dulce si no es dulce es más o menos salados entonces pues sí sabe como masita de harina de cuando la hacen la masita de harina de trigo pero como están las fritas y no como como asadita entonces eso es lo que saben con queso pues muy linda experiencia venir por acá al mercado muchos colores muchos aromas muchos sabores mucha gente linda amables y hay que decirlo gente muy amable y comimos rico yo estoy lleno por lo menos sí 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 que yo le metería otra cosita dulces y como un dulcecito pero no sé todavía que este sector tan populoso tan concurrido tan lleno de gente se llama mi hondo y es bastante famoso por ser como la meca de lo que aquí se conoce como el que beauty que es el que beauty es todo lo que tiene que ver con la belleza con la con sobre todo lo que tiene que ver con la cosmética pero de la cara que se cuidan demasiado demasiado la cara hombre y mujer esa no es no es solamente para las mujeres también los hombres como compran muchos cosméticos esa una curiosidad bastante interesante es que acá se maquillan los hombres y entonces este es un sector lleno de luces de neón callecitas tiendas restaurantes y muchos pero muchos locales muchas tiendas donde venden productos de belleza con descuentos que hasta para hacer corea son bastante baratos y si se encuentren se pueden encontrar mascarillas hasta por 500 wons que eso es mucho menos que un dólar se le tiene claro que si lleve la que quiera 1300 pesos están a mil 300 pesos las mascarillas o sea una mascarilla que es alrededor de como punto 40 céntimos de dólar unas cuarenta céntimos de dólar llevemos un container de esto y nos hacemos rico allá con la gente con las mujeres vanidosas colombianas les decimos les tenemos el k beauty para que parezca coreana como la de las películas la de las novelas se le tiene y la vendemos a 2000 nos comprarían una cosa que me parece muy curiosa esta calle comercial de tiendas de belleza es que hay por todas partes una cantidad de puestos que están desatendidos como de estanterías en la calle miren esto está desatendido no hay un vigilante aquí ni nadie ofreciendo ni nada pues si esto fuera en un país de latinoamérica la cosa sería distinta lastimosamente la cosa es que aquí corea es uno de los un país muy seguro pero también tiene muchas cámaras de seguridad por todo lado entonces digamos que no es tan fácil que yo soy de latinoamérica me lo vas a dar de vivo pues no es una cosa cultural también una cosa cultural pero miren crema de manos a mil menos de un dólar estoy pensando en si me compro uno pues si vale mil de verdad que mi hondon si es un sector bastante vibrante colorido está muy chévere esto hace que uno se sienta en la mera ciudad y que con todo el gentío y con todo el comercio y con todas las luces y con todo el que hay vídeos claro y va llegando la noche y se va volviendo como más vivo el lugar incluso vemos que hay o al menos escuchamos que hay artistas callejeros y hay mucha 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 comida de hecho este lugar por ejemplo en el que nos encontramos es el mi hondo night market entonces pues obviamente es lo que se va a encontrar la mayoría de cosas son comidas y a callejera mamá estricto night market que no tenga comida en la calle no en mercado nocturno ahorita nos encontramos con uno de los platos ricos que hemos comido aquí en la calle en seúl y es un pancito con huevo muy rico suena sencillo pan con huevo pero espero de verdad que tiene su style ya se o no mucha venida super rico es como un ponquecito con un huevo encima muy bueno ¡Gracias! 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 Yo creo que no me ve tan apetecible Bueno, esto es Tokboki pero esto es un tokbok y que no es casero porque el casero tiene pescado como pescado de pedacitos de pescado y pues nosotros no comemos pescado entonces este que venden en el 7-eleven pues no tiene entonces esto es pastel como de arroz le llaman así como pastel de arroz cake rice y le echan una salsita picante y la tradición acá es que ellos comen mucho picante y lo toman con lo pasan con soya entonces esa es la combinación que estamos haciendo ahora aquí en la calle en mi hondon en mi hondon en este parche tan espectacular hola amigos de renunciamos y viajamos yo soy tatiana una colombiana viviendo en corea del sur desde hace 10 años en el siguiente episodio renunciamos y viajamos en corea del sur tendremos una charla muy interesante con tatiana una colombiana que convirtió a seúl en su hogar desde hace casi 10 años qué tan fácil es migrar a corea se gana bien en este país cómo son los coreanos es todo tan lindo como lo pintan en las series o de eso tan bueno no dan tanto no te lo pierdas la próxima semana porque te lo vamos a revelar todo ah 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 ah